¿Este quién es? ¿Teófilo Fernández? ¿Quién es este, boludo? Teodoro Fernández, boludo Pero es que yo no sabía que le... Oye, sí se parece, boludo, o sea, sí, tiene la mallita también, mira Ya han colocado el detalle de la mallita, boludo Joder, si esclavao, boludo, Lolo Fernández O sea, más, mira, lo han hecho idéntico Oye, ¿por qué tenía una mallita en la cabeza? Yo nunca entendí, yo como no sé, por ejemplo Tama de Lolo, boludo